¿Qué estás viendo, güey? ¿Eh? ¿Te lo vas a acabar? Me estoy chupando bien, rico al helado. ¡Mmm! ¡Lato mal! ¡Dam! ¿Qué estás imaginando otra cosa, Sucio? ¡Hey! ¿Verdad, Karina? ¡Sí! ¡Hasta te veo los ojos! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Venga, cúmame! ¡A la verga! ¡Me encanta! ¡Es que lo acabaste de dos chupadas, ¿cierto? ¡A la madre! ¡Mira! ¡A la madre! ¡Mira, chupada! ¡A la madre! ¡Mam! ¡Gracias!